Buenos días, estoy caminando a la universidad, no se preocupen, estoy en un semáforo. Vamos al primer día del tercer semestre, mi segundo año. Nuevo ángulo porque me estacioné, me estacioné muy lejos, me estacioné muy lejos hoy, porque también hoy empiezan los de nuevo ingreso, que los de nuevo ingreso son como 1900 alumnos. Entonces obviamente el estacionamiento está, no solo estacionarme tan lejos, hoy es el primer día del tercer semestre. Vamos a ver qué tal las clases del lunes, son las 7.40 y mi clase es de las 8.30, entonces vamos a ver qué hacemos mientras. Nunca había tenido que caminar tanto para entrar a la universidad, pero ir al edificio, del estacionamiento al edificio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, vamos a la casa. Martes, hola, hoy es martes, día 2. Vamos, hoy tengo clase a las 7, entonces son las 6.000 de la mañana. Me relleva la chingada, lo siento, estoy llegando tarde, pero oye, salí temprano, salí a la misma hora que salgo siempre. Estoy yendo a dibujo. Hola, son las 2, pero pues ya me voy a mi casa. Es bueno que hoy salí a la 1, pero tuve una cosa de programa de liderazgo en el que estoy, entonces sí, vámonos. Son las 7, me voy a dar un baño y voy a salir a comprar materiales. Vamos. 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 Es hora de que haga un maratón del edificio 6 al edificio 10. Hola, son como, son cuarto para las 6, disculpen los ruidos de lluvia, pero ahorita voy a estudiar por mi cuenta porque tengo una materia que es completamente independiente, o sea que yo tengo que leer los temas, hacer las tareas, entenderlos solita, sin maestro. Por un lado está bien, porque pues no lo agrego a mi horario y voy a mi ritmo, pero por otro lado tengo que hacer 3 horas de esa materia a la semana. Me cuesta un poquito de trabajo como que disciplinarme a mí misma en hacer tarea, que no siento que un maestro me diga, hazla. Entonces intentemos hacer eso. Vamos a estar tomando apuntes en esta libreta. Esta libreta está muy cool. La compré en Office Depot. Es de la marca Estrella. No sabía que hacían estas libretas al precio son nuevos. Es una libreta de puntos y el papel la verdad es que es muy bueno a comparación de sus otras libretas. No sabía que hacían estas libretas al precio son nuevos, pero no ya está libretas, pero no no hay ni nearing supo. Entreglarme en base por cada vez. No sabía que ciengén está libre esa almohada. No sabía que hacían doubtaban. No sabía que había estado sabía que levantado li endotecada con sus herulas. Es igualarmente al aqui no sabía que trataba de la IO. Buenos días, aunque parecen noches Porque está oscuro, son las 6.09 Vamos a la universidad Esperemos que no oye nadie Y es lo que me estaba causando mucho conflicto El ir y venir de la universidad Pero todo el mundo está loco cuando maneja Ahorita me dirijo a Central porque tengo una actividad de mi programa de liderazgo Estoy en el edificio 6 y tengo que ir al 13 Entonces sí tengo que caminar bastante Pero pues es ameno el camino Estoy en mi coche y está lloviendo Yo no manejo con lluvia entonces me tengo que esperar a que baje la lluvia Terrible Está súper embañado ahí atrás entonces voy a tener que limpiarlo Día 1 viviendo en mi coche esperando a que deje de llover Bueno, pero hoy no hablé mucho con ustedes Hola, tuve clases Las clases que tuve hoy fueron Persona de Rescendencia que ya lo vieron Luego tuve Liderazgo y equipos de alto desempeño La verdad es que es una clase bastante interesante Me pusieron en equipo con gente que no conozco Pero sí, bastante interesante La más hace muy buena onda Entonces creo que trabajaremos muy bien con ella Tuve también formación universitaria B Que es la continuación de formación universitaria A Que llevé mi primer semestre Y acabé a la 1 y de 1 a 3 Almorcé aquí en la escuela hoy No las mostré porque estaba con alguien más Iba a ser muy respetuoso que me pusieran a grabar frente a esta persona Pero sí, almorcé Chilaquiles Y luego fui a un taller del ABC del SAT Porque no sé nada del SAT Y creo que me ayudará bastante a entender cuando sea más adulta Por fin viernes Esta es una semana muy extraña Extrañamente estresante Pero sí, es viernes y mañana es sábado Y luego domingo Y el próximo jueves me voy del país Pero sí, vamos a ver qué nos trae el día de hoy ¿Qué onda? Hoy llegué de que salí a las 7 de mi casa Salgo a las 7 y 10 de mi casa Ahorita son 7 y media más o menos Creo que como están en medio de clases No hay nadie en la calle Pero nadie como a las 7 de la mañana Wow, qué excelente No sé si porque es viernes Y algunas carreras no vienen el viernes O qué onda Pero qué fabuloso Hoy entré a la universidad Y llegué sin problemas Hasta me estacioné frente al edificio Que tengo clase ¡Suscríbete al canal! Aprovechando que ya estoy en mi casa Y es viernes Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Muchísimas gracias por ver Y muchísimas gracias por acompañarme En una semana más De yo yendo a la universidad Que puede que sea un poco repetitivo Pero pues veo que les gustan Entonces qué bueno que les gustan Todas las dudas que tengan Pueden hacérmelas Recuerden que tengo mi Instagram Ahí conté sus preguntas Hablo más con ustedes Muestro más aspectos de mi vida Fuera de la universidad Y otras cosas Si tienen un video que quieren que haga Háganos saber en los comentarios Y con mucho gusto lo haré Si les gustó el video Por favor denle like Y suscríbanse Tal vez Si quieren Muchísimas gracias por ver Nos vemos La próxima vez que haga video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!